Hola mis amores, bienvenidos y bienvenidos a mi canal un día más, espero que estéis súper bien y si es la primera vez que me ves, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Bueno, como habéis visto en el título de hoy, me voy a aplicar sábila en el cabello y es que, bueno, a mí me encanta la sábila, de verdad tiene muchísimos beneficios para el cabello, para la piel, pero bueno, hoy me voy a centrar en el cabello y es que la sábila es muy buena para limpiar el cuero cabelludo, porque aunque nos laemos muy bien el cabello, hay veces que si lo seguimos teniendo graso y así sucio, pues que sepáis que la sábila es buenísimo hacerte una mascarilla con sábila para limpiarlo y así que nos crezca sano, fuerte y más rápido. También es buenísimo para la capa, para hacer crecer el cabello, para dejarlo súper hidratado y reparado, pero bueno, lo explicaré todo durante el vídeo. Así que sin más esperar, voy a enseñaros este remedio que es con sábila simplemente aloe vera y ya veréis qué resultados tan buenos y lo fácil que es de aplicar y de hacer. Un besito muy grande mis amores. Simplemente mis amores, vamos a necesitar sábila aloe vera. Vamos a dejar en remojo para que se limpie muy bien, ya que es muy importante el aloe vera durante toda la noche. Al día siguiente ya lo tendremos limpio y preparado. A continuación mis amores, con la ayuda de un cuchillo vamos a quitarle el borde y vamos a abrir el aloe vera por la mitad para extraer todo su gel. Y de esta manera extraigo yo el aloe vera con la ayuda de una cuchara porque me parece la forma más sencilla que hay. Cuando esté lista, vamos a batirla con la batidora o licuadora, como digáis en vuestros países, para que sea más fácil de aplicar la sábila en el cabello. Y una vez batida, ya la tenemos lista. Así de fácil. Bueno mis amores, pues ya estoy por aquí. Como veis, ya tengo mi sábila aquí preparada. Ay, es que me encanta, de verdad. Me gusta muchísimo. Y me la voy a aplicar por todo el cabello. Si queréis podéis aplicarlo solamente, si lo que queréis es para quitar la capa, para hacerlo crecer y para limpiar el cuero cabelludo, pues simplemente la podéis aplicar por las raíces y ya está. Pero si también queréis reparar vuestro cabello maltratado, reseco, pues entonces aplicarla como yo, por todo el cabello. Yo me lo aplico siempre, todas las mascarillas, por todo. Por cierto, muchas chicas con el pelo afro me habéis escrito y me habéis pedido que hiciera una mascarilla pues para el pelo afro. Pues que sepáis que la sábila la podéis utilizar perfectamente, porque es buenísima para todo tipo de cabello. Normalmente las mascarillas que subo son para todo tipo de cabello. No tendréis ningún problema, si no lo diría. Pero vamos, que os digo que las chicas también que tengáis el pelo afro, pues aplicaros sábila porque es buenísima. Madre mía, es que de verdad te deja un cabello increíble para la caspa, como os he dicho, y para el crecimiento. Es súper bueno gracias a su pulpa. Así que estimula pues el crecimiento del cuero cabelludo muchísimo. Bueno, yo la verdad es que la utilizo en muchísimos vídeos que he hecho para hacer crecer el cabello, sabéis que la he utilizado muchísimo. Y tiene muchísimas propiedades y beneficios para el cuidado del cuero cabelludo y del cabello en sí. De verdad es una maravilla. Vamos a empapárnoslo muy bien, ¿vale? Y bueno, mis amores, como os he dicho, yo la voy a aplicar por todo mi cabello, así que voy a empezar ya por el pelo de abajo, porque ya la raíz la tengo completamente empapada y me voy a echar por todo. Y bueno, mis amores, una vez nos hayamos empapado todo el cabello perfectamente con la sábila, el aloe vera, pues nos vamos a hacer un moño, como siempre me hago. Si puedo, porque se me está corriendo la pinza muchísimo. Vamos a hacer así un moño. Y vamos a dejar el aloe vera, la sábila, reposar durante una hora completa. Después lavaremos nuestro cabello y ya me lo diréis, si os va a quedar un cabello súper reparado, perfecto, el cuero cabelludo súper limpio y sobre todo nos va a ayudar a hacer crecer el cabello muchísimo más rápido. Y bueno, mis amores, voy a esperarme una hora, después lavo muy bien mi cabello, como os he dicho, y veremos los resultados. Un besito muy grande. Y este es el resultado, mis amores. Así ha dejado la sábila mi cabello. Lo tengo recién lavado, quería mostrarlo así al natural, como siempre. Este es mi cabello natural. Me encantaría que pudierais tocar lo suave que me ha dejado el cabello, manejable, brillante. Estoy encantada. El cuero cabelludo os lo va a dejar súper limpio, para la caspa es buenísima y para hacerlo crecer. Lo recomiendo 100%. Bueno, mis amores, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo los resultados. En serio, me encantaría que pudierais tocar el cabello. Me lo ha dejado así al natural, que sabéis que yo siempre os muestro mi cabello al natural. Mirad, recién lavadito. Mirad cómo lo ha dejado cuantísimo brillo, súper suave. Os va a encantar. De verdad que este tratamiento es buenísimo para eliminar la caspa, limpiar en profundidad el cuero cabelludo y hacer crecer el cabello. Después os haré otro vídeo para que sepáis todas las propiedades que tiene y todo lo que hace para el rostro y el cuerpo. Y bueno, mis amores, podéis hacer este tratamiento dos veces a la semana y ya veréis qué resultados tan buenos vais a obtener. De verdad que estoy encantadísima y por eso tenía muchísimas ganas de mostraros este vídeo. Y bueno, mis amores, ahora sí me despido y antes de eso voy a saludar a... A Yulisa León, a María Fernández y a Elena Catalina. Os mando muchos besos, mis amores. Muchísimas gracias a todas y a todos por verme siempre. Os lo agradezco muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo.